Estar sin ti Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor No . . . . de eso, mi amor. ¿Querías venir a ver a tu abuela? Sí. Bueno, anda a mi dormitorio y encima de la cama vas a encontrar un paquete muy grande. ¿Para mí? Por supuesto que para usted. Es algo que quería tener y que te va a gustar mucho. Anda, corre, corre. No debería comprarle juguetes cada vez que lo traigo, señora Pilar. Ay, Leticia. Es el único consuelo que me queda. No. Los malos momentos van a pasar. Yo temo que ocurra lo contrario. Siéntate, por favor. Gracias. Porque no hay motivo para estar tan pesimista. Por favor, Leticia, no me hables como el resto de la gente que trata de infundirme ánimos. Tú eres una muchacha franca y directa. Bueno, por eso mismo. Yo sinceramente creo que Magdalena se va a recuperar lentamente, pero se va a recuperar. ¿Y hasta qué punto será posible esa recuperación? Bueno, el otro día estuve conversando con la enfermera que la atiende y me aseguró que ella llegará a recuperar plenamente la conciencia. ¿Y sus piernas? Bueno, lo importante, señora Pilar, es que ella logre retomar sus actividades. Era una silla de ruedas. Ay, señora Pilar, con el tiempo... Por favor, Leticia, no me hables así como todo el mundo. ¿Te la imaginas a la pobrecita defendiendo un juicio ante la corte en una silla de ruedas? No. La carrera de Magdalena está terminada. Su vida está terminada. Así es que tiene un pasajero nuevo, señora Berta. ¿Se refiere al gringo? Sí, al señor que estaba almorzando solo ahí en el comedor y que acaba de salir. ¿Viene habitualmente acá? No, es primera vez. ¿Y está de paso? No, va a estar aquí quince días. Interesante. ¿Cómo se llama? Ron, Ron, Ron Guayase. Algo así. ¿Me permite ver el libro, señora Berta? Sí, por supuesto. Aquí lo tiene. Gracias. Wallace. Ron Wallace, norteamericano, profesión físico. ¿No le dijo cuál era el objetivo de su viaje? No, pero yo me imagino que vino por vacaciones de invierno porque no vendría a estudiar física aquí. No, yo tampoco lo creo. ¿Y no sabe a dónde fue ahora? ¿De qué año es? 68. Bastante viejo, ¿eh? No es tanto para ser un tipo. ¿Cómo se ve? Bien. Pierdo un poco de aceite, pero eso no es problema. ¿Cuánto vale? El dueño pide doscientos mil. Mil dólares. Está barato, ¿eh? Sí. No, a encontrar uno más barato. Bueno, de acuerdo. Puede confiar en lo que me aconseje, ¿sí? Claro que bien. De todas maneras, habría que gastar un poco de plata. Algunos arreglos. ¿Podemos salir a probarlo? Sí, pero bajo tu responsabilidad, Beto. Sí, no te preocupes. Oye, ¿tiene benzina? Como medio estanque. Alcanza para una vuelta larga. Ya. Yo lo manejo, Ron. Sí, reconozco que los dos estábamos con un poco de chaco. ¿Y dice que él comenzó la pelea? Sí. Empezó a insultarme a mí y a mi hermano. Entonces yo traté de acercarme y él sacó un arma. ¿Y usted sacó otra? No, yo no uso pistola. Él me estaba apuntando. Yo se la traté de quitar porque antes que me disparara. Entonces usted lo apuntó a él. Sí, pero nada más que por asustarlo. Yo nunca tuve la intención de apretar el gatillo. ¿Cómo explica entonces que se haya salido un tiro? Bueno, porque la normita se asustó y quiso quitarme el arma. Y en el forcejeo se disparó un tiro. ¿Y eso fue todo? Sí. Ahí se acabó la discusión y todos empezaron a retarme por el escándalo. Ya ve usted que yo no tengo la culpa. Todo lo demás son exageraciones de Manolo Tapia. Yo creo que haría muy bien en quitarle esa pistola. ¿Y don Tomás se los pagó? Él mismo. Y en efectivo. No le puedo creer. Así que es cierto que es millonario. Veinte veces millonario, Bertita. Y la idea ahora es multiplicar el capital. Miren, la certecita suya, Manolo, ¿ah? Y se va a lanzar con el supermercado. Claro, le tengo echado el ojo ya al sitio. Muy pronto voy a empezar la construcción. Harta falta que le hace al pueblo, ¿ah? Pero, ¿sabes? Tiene que bajar los precios con Manolo. Ah, por supuesto. Un poco más del costo y ya es negocio. Y con todo lo que va a hacer Alba Oceánica aquí en Los Lobos, la clientela va a aumentar mucho. Yo debería empezar con la ampliación y hacer algunos arreglos aquí. Págalo ahora antes de que se le instale competencia, pues, Bertita, se lo digo yo. Sí, pero, ¿sabes? Es que no tengo ganas de endeudarme, Manolo. Y por otro lado también, trabajar para pagar intereses. Yo le presto plata. Después me la paga cuando las cosas empiecen a resultar. Muchas gracias, Manolo, pero no se la puedo aceptar porque, bueno, usted también necesita ese dinero. Ah, entiéndalo, Bertita. La plata me sobra. Si uno no utiliza el dinero en ayudar a los buenos amigos, ¿para qué sirve entonces? No, Bertita, es la hora de empezar a realizar todos nuestros sueños. ¿Viste que fue bueno presentarse a declarar? Sí. Aunque me habría dado lo mismo que me hubieran dejado adentro. ¿Por qué dices eso? He perdido el gusto a la vida, Esteban. Lo de la Julieta me liquidó. ¿No has vuelto a hablar con ella? Eso no tiene arreglo. Se embarcó con otro. ¿Estás seguro? No soy estúpido. Anda con el doctor. ¿Con Sergio Marambio? Él mismo. Quizás hace cuánto tiempo que me están engañando. Pero no puedo creer eso, Pedro. Tú tienes que estar equivocado. ¿Qué sabes tú? Has estado mucho tiempo en Santiago. ¿Cómo has visto cómo cambió Julieta? Es otra persona. Fría. Mentirosa. Cínica. Pedro. Va a pasar el tiempo y te irás acostumbrando a la idea que todo terminó con ella. Al contrario. Cada vez estoy más angustiado. Vamos, hombre. Vas a conocer otra mujer que te va a gustar. Empezarás a salir con ella y Julieta se te irá olvidando. Es fácil para ti ser optimista. Dentro de poco te vas a casar y no habrá ningún problema. Yo no estoy muy seguro de eso. ¿Dudas acaso? También corro el riesgo de perderlo todo. ¿Tú? ¿Tú crees que Ignacio sería capaz de abandonarte? Por favor. No trates de levantarme el ánimo con esos argumentos. Buenas tardes. Don Mauricio, ¿qué es de su día? Aquí estamos de nuevo, Tina. ¿Y a usted cómo le ha ido? Ay, no sé si es y le hice muy bien o muy mal. De todo no ha pasado. A ver. Empecemos por lo bueno. Sí, pues una cosa venagrada con lo otro. Alba Oceánica le compró al menor a las acciones de la pesquera Sierra Alta. ¿Ah, sí? ¿Y pagó bien? Sí, muy buen precio. Una verdadera fortuna, en realidad. ¿Cuánto, si no es indiscreción? Veinte millones. Parece que la pesquera valía mucha plata. Así veo. Es como para estar feliz, ¿no crees? Sí. Vamos a salir de todas las apreturas económicas, pero por otro lado las relaciones con mi familia están cada día peor. Ya me imagino cómo le habrá caído la noticia a sus padres y a sus hermanos, ¿no? No se lo van a perdonar nunca y eso es lo que a mí me tiene más asustada. ¿Por qué? ¿Hubieron nuevas amenazas? Hubo una pelea con el Pedro. Esta mañana vino mi mamá y el hermano lo terminó echándole a la casa. Yo no sé si vale la pena tener tanta plata. ¿Cómo está su comisario? Aquí estamos, Manolo, enterándonos de las últimas novedades. ¿Ya supo que el Pedro intentó asesinarme? ¿Asesinarlo? Si no es por la normita no eran buenas que se le da encima y lo para, me pego un balazo en la cabeza con mi propia arma. Ese tipo está loco. Oiga, entonces el asunto es más grave de lo que yo me imaginaba. Muy grave. Pero ya pasé todos los antecedentes a la policía. Yo no quiero líos. Que sea la justicia la que se pronuncie. Pero no conversemos aquí. ¿Pasemos? Hágame un paquetito, Tina, por favor, y me dice cuánto le debo. Ya, sin comisario. Adelante. Gracias. ¿Y qué tal la sorpresa que te tenía tu abuela? Señora Pilar, la buscan. Sí, voy a seguir. Voy a tener que seguir un curso para el mal. Sí, no. ¡Fantástico! En la casa lo vamos a armar y vamos a encargar. Querida Pilar, por tu cara veo que te habías olvidado y que nos convidaste a tomarte. Por favor, perdónenme. Con todos los problemas que tengo, tengo la memoria pésima. Disculpen. No se preocupe, no tiene importancia. Qué niño tan lindo. Supongo que es su nieto. Sí, es Andresito. Ella es... Nos conocemos. ¿Cómo estás, Leticia? Eres muy inteligente, Andres. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Sí. Él además quiere tomar clases de natación. quiere llegar a ser un gran nadador. Pero es muy chiquitito todavía para eso. Pero puede ser muy entretenido. Va a alternar con otros niños. Claro. El pobrecito se debe sentir muy solo. Bueno, yo estoy prácticamente todo el día con él. Claro, no es lo mismo que la compañía de otros niños. Sí. Además, los hijos únicos casi siempre tienden a ser sobreprotegidos. eso no es bueno para los niños, ¿no? Bien. Creo que ya es hora de pedir el té. Yo me voy, señora Pilar. ¿Por qué tan pronto? Porque tengo algunas cosas que hacer y volveré más tarde para buscar a Andres. Bueno, en ese caso no te retengo. Adiós, Ignacia. Adiós, Leticia. Y te felicito por tu hijo. Gracias. Adiós, mi amor. Chau, mamá. Más tarde te vengo a buscar. Ya. Pórtate bien, ¿ya? Ya. Hasta luego, señora. Hasta luego. Perdón, vuelvo enseguida. Señorita, ¿cómo le va? Me quiere todo hacer una foto construida. Ah, buena idea. Ya. Ay, no. Jaime, mejor que no. Pero ¿y por qué no se quiere sacar una foto conmigo? Mi amor, no sea rara. Venga. Ay. ¿No me suena usted ahora? Si no es que no quiera, lo que pasa es que estamos muy apurados. ¿Y a dónde vamos tan apurados? Ay, negro, se nos va a hacer tarde para ir a buscar la encomienda con la foto para Norma. Oiga, pero si no es tan importante. Pues ya, venga para acá. Saquemos una foto. No quiero que la Norma se enloque conmigo. Jaime, vamos mejor. Oiga, pero una foto no sea tan rara. Dejémosle la foto para otro día. El asunto se va a poner grave porque supe que Flores no llegó a ningún acuerdo con don Emiliano y don Tulio. ¿Qué quiere que le diga? Casi me alegro. ¿Por qué? ¿En qué se beneficia usted? Este pueblo funcionaría mejor sin ellos. Nosotros necesitamos paz para trabajar y eso no lo entiende la gente de la caleta. ¿Usted cree que la decisión de Alba Oceánica los va a obligar a abandonar los lobos? ¿Tendrán que buscarse algún otro lugar? Aquí no hay cabida para sus lanchones. Vendrán problemas, Manolo. Se lo aseguro. Yo estoy curtido. ¿Me va a creer que no les temo? Prefiero olvidarme que existen. Bien. Cambiemos de tema, entonces. Hábleme de Mónica. ¿Qué Mónica? La amiga de Benjamín, la de Antofagasta. ¡Ah! Mónica Rivas. ¿Y cómo se fue de ella? ¿Por qué no me había dicho antes que la conocía? No sé, se me había borrado esa señorita. De veras. ¿Dónde pude ubicarla? No sé. Yo la vi una sola vez hace como tres meses atrás. ¿Aquí en Los Lobos? No, en Antofagasta. Estuve comiendo con ella y con Benjamín en un restaurante. ¿Qué profesión tiene? Profesión ingeniero, arquitecto, algo por ahí. La verdad es que no sé su comisario. ¿Qué edad? Veintiocho, veintinueve, por ahí. ¿Bonita? Linda. Parecía inteligente. Metía en negocio. La verdad es que nunca más la vi. ¿Qué edad? Ya, tiñita. Gracias por venir, mi hijita. Tenía que venir, mamá, a pedirle perdón por lo que le hizo el Manolo. Ya no hay nada que perdonar. Y no quiero verte llorar. Tengo tanta pena, papá. La lágrima tuya es un punto en contra de ese bellaco que tienes por marido. Por favor, no haga esto más difícil para mí. El Pedro lo amenazó. No, pues, Tina. El Pedro andaba desarmado. ¿Fue Manolo el que sacó pistola? No lo puedo creer. Sí, tiñita. Yo lo dije esta mañana. Tienes que creerlo. Tu papá no miente. Qué horrible todo esto, mamá. ¿Qué voy a hacer yo? Ya. Quédate aquí, pues, hija. Y no vayas nunca más a esa casa. No me pidas eso, papá. ¿Cómo le aconsejas eso, pues, Emiliano? Es este hombre del marido de tu hija. Bueno, y nosotros somos sus padres, pues. Pero yo estoy dividida en dos, papá. ¿No lo entiende? Mi hijita, nada te va a separar de tu familia. Tranquilo, mi amor. ¿Y le han gustado los lobos, señor Guayas, sí? Lo poco que he visto, sí. No ha tenido mucho tiempo de pasear. Es que me dediqué a hacer algo más importante. Compré un jeep. ¿Un jeep aquí? Sí. Beto Cardoso me llevó a la estación de servicio y conseguimos uno a muy buen precio. Bueno, ¿y para qué compré un jeep aquí en los lobos? Bueno, para pasear, conocer, y además para poder realizar algunos trabajos. Ya me parecía que usted había venido a trabajar aquí. Oye, ¿y en qué consiste su trabajo? Son observaciones sobre fenómenos de radiación lumínica y espectros ópticos. Es un tema tan árido como el desierto que ustedes tienen más al norte. Pero le aseguro que a mí me apasiona. Comprendo. Permiso. Sí, claro. No me podrás negar que esta fue una visita con muchas sorpresas. Yo diría que bastante inesperada, mamá. Pero tú te portaste como lo que eres. Una señora con mucho mundo. Yo diría exactamente lo mismo de usted. ¿No te arrepientes de haber ido? No, al contrario. ¿Quiere que le sirva un trago? Está bien. Estas horas que pasé con la señora Pilar nos ayudaron para llegar a un verdadero entendimiento. Entendimiento que me parece que no tenías mientras estuviste casada con Benjamín, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes que yo también la sentí mucha más cerca hoy día? Ay, es que el dolor cambia a las personas, mamá. Sí. Yo siempre pensé que la pobre Maydalena era solamente una solterona, orgullosa, y un poco petulante. Y ahora me doy cuenta de que fue la víctima de unos padres que la endiosaron. ¿Y ella qué le pareció? ¿Leticia? Bonita. Agradable. Pienso que se merecía realmente un destino mucho mejor que el que tuvo, ¿eh? Bueno, pero ella tuvo un hijo del hombre que amaba y eso debe ser un gran consuelo. Tú fuiste muy amable con ella, muy simpática. ¿Fue real o solamente estabas fingiendo porque eres muy bien educada? Fue real, mamá. Absolutamente real. En estos momentos pienso que ella es la verdadera viuda de Benjamín. Y me alegra muchísimo que la señora Pilar la reciba. Conociéndote como te conozco, no me extrañaría nada de que llegues a ser una muy buena amiga de Leticia. No. Tenemos opiniones muy distintas sobre Benjamín Suárez. ¿A dónde te habías metido todo este rato? Nada, por ahí. ¿Fuiste a meterte a la casa de tu familia? Fui a hablar con mi mamá. ¿Con qué autorización? Oye, Manolo, yo no voy a romper las relaciones con ella. Es mi madre y yo le debo respeto. ¿Y también me lo dejas a mí? Después que me vinieron a insultar aquí, me trataron del traidor, me vinieron a insultar en mi propia casa, tú te vayas a meter allá y a dirigirles la palabra. Tú no me podís prohibir que la vaya a ver. Yo no voy a aceptar que tú vayas a escuchar estupideces y me dejes botar al almacén. Manolo, vaya a provocar una pelea entre nosotros ahora. Oye, ¿cuándo vais a entender, Tina? Llegó el momento de decidirse. ¿Tú estáis de mi lado o estáis en mi contra? Ya no hay términos medios, Tina. Tranquila, tranquila. Patricio, ¿todavía está aquí? Sí, señorita Magdalena, ya me iba. ¿Trabajando las sectas? No me gusta nada eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque eso no se le paga y en segundo lugar, porque le está quitando tiempo para sus estudios. No lo hago muy a menudo. Vengo a buscar la carpeta con los antecedentes del caso Quiroz. La quiero revisar esta noche. Usted sí trabaja demasiado, pero no se le nota cansada. ¿En serio? Sí. Al contrario. Y ese vestido la hace ver estupenda. Se lo agradezco. Es muy gentil en decirme eso. La verdad es que hoy ha sido un día bastante agotador. Lo único que quiero es llegar a mi casa, tomarme un trago y relajarme. ¿Y tiene que ser en su casa? ¿Por qué me pregunta eso? Porque yo necesito lo mismo. Y si usted acepta mi invitación sería muy agradable. No. No acepto. Qué lástima usted. Lo invito yo. Ah, no, por favor, no se trata de eso. Patricio, por favor, usted es un muchacho, fue mi alumno, acá gana bastante poco. Lo lógico es que yo lo invite, ¿no? No se haga de rogar. ¿Qué pasa? ¿No se da cuenta de que si me trata haciendo que sentir su superioridad lo va a hacer todo más difícil? ¿Va a ser más difícil qué? Decirle que me gusta demasiado. Patricio, por favor, no diga tonterías. En mi casa estaba trabajando. sabía que tenía que venir a buscar esa carpeta. Yo la estaba esperando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Patricio, ¿Dónde está? Deba irse en su casa, querida, pero no se agite, por favor. Quiero verlo ahora, ahora. No es posible, no dejan entrar visitas tan tarde en la noche a la clínica. Tráiganlo, ahora. Está con esa mujer, ¿no es cierto? No lo sé, pero le prometo que mañana lo llamaremos muy temprano, ¿sí? Y usted, usted está segura que yo mañana voy a estar viva todavía. Pero linda, se está recuperando admirablemente, ya verá que cada día se va a sentir mejor. Ahora tiene que tranquilizarse y le voy a dar un calmante, ¿no? Tranquilita. Listo, ahí tiene, gin con tónica. Muchas gracias, ¿cuánto le debo? No, se lo voy a anotar en su cuenta. ¿Qué cuenta? La que pienso abrirle a partir de hoy. ¿Y eso por qué? Bueno, mire, hay personas muy especiales, los que yo considero que son buenos clientes que tienen una cuenta, consumen y me pagan una vez al mes. Claro que son personas muy honradas. ¿Y usted cree que yo merezco eso, no? Así, el corazón me lo dice. Cuidado. No, mire, este casi nunca se equivoca, oiga. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Te traje las revistas, llegaron en el bus de las siete. qué bueno, voy a tener harta lectura para mañana. ¿Se suscribió a alguna agencia? Ah, no, son unas revistas viejas que me manda una amiga de Santiago. Sí, pero esas no se ven viejas. Bueno, viejas, viejas no, pero tienen un mes, algunas tienen hasta un año, pero nunca más que eso, ¿eh? Ay, miren, 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 ¿quién sale aquí? Leonora de San Minnelli. El brillante central de la gargantilla que luce Leonora de San Minnelli, belleza internacional, está considerado como uno de los más puros que existen en Norteamérica. ¡Miren! Leonora de San Minnelli. Leonora de San Minnelli. ¿Será ella? Ay, pero no está viendo que es ella. Ay, Norma, pero no te dijo que se llamaba Lía. Ay, Lía, Lía. Lía será diminutivo de Leonora, pues, Dori. Leo es diminutivo de Leonora, no Lía. Ay, ¿qué más daos? Si los gringos son tan atravesados, ¿no es cierto, señor Lainez? Belleza internacional. Con razón, la gente se queda con la boca abierta cuando la ve, pues. Pero, por Dios santo, que es chico el mundo, ¿no? ¿Quién iba a decir que ella, esta misma, es la que está ahora aquí en los lobos? Imagínate. Oye, ¿y tiene que ser muy rica para tener ese tremendo collar de brillante? ¿Y qué habrá venido a hacer a este pueblo una mujer como ella? Andará persiguiendo a Diaguitas. ¡Eso! Los Diaguitas, pues, si es arqueóloga. Oh, ¿y saben lo que voy a hacer? Voy a recortar esta foto y la voy a poner en un marco bien grande y la voy a colgar ahí bien a la vista para que todos aquí sepan con quién se están codeando, pues. No, no lo haga, Norma. ¿Y por qué no? No creo que sería conveniente para ella si es que viene aquí y ver cómo la gente la compara con la fotografía y hace comentarios. Además, no sería bueno tampoco que se sepa que ella tiene mucho dinero. Podría incluso hasta ser peligrosa. Sí. Le doy yo todas las razones al señor subcomisario. Norma, ¿usted me puede prestar esta revista y algunas otras? Fíjese que no tengo nada que leer esta noche. Pero claro, ¿su comisario le gusta esto? Sí. Ya, llévelas, pero me las cuida, por favor, ¿ah? Por supuesto. Y el trago, anótelo en esa cuenta que usted tuvo la gentileza de abrir a mi nombre. ¿Cómo no, pues? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Leonora de San Minelli. ¿Quién lo diría? Oye, tan sencilla, tan simpática, tan amable. Hola, buenas noches. ¿Pero qué haces aquí? Tenemos habitaciones comunicadas. Ah, qué casualidad. Me pareció que era lo más práctico para intercambiar información con calma y en cualquier momento. ¿Cómo te ha ido? Bien, conseguí un vehículo y mañana voy a hacer mi primera expedición a un lugar llamado El Salar del Águila. Ah, sí. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Me acompañará uno de los hermanos de Esteban. ¿Hermanos? Quiero decir uno de los cardosos. Beto. Ya nos hemos hecho muy buenos amigos. Ah, y a través de él piensas conocer a Estefano. No es necesario. Ya lo conocí. Ah, ¿hablaste con él? Sí, pero solo algunas palabras formales. Sin embargo, ahora me será más fácil hacer amistad con él. Ah. Buenas noches, doctor Marambio. ¿Permite que lo acompañe? Por cierto, subcomisario de asiento. ¿Cuándo llegó? Hoy. ¿Cómo sigue Magdalena? Al momento de venirme no recuperaba totalmente el conocimiento, aunque los signos de recuperación son bastante evidentes. ¿Y qué hay de la operación? Supongo que el doctor Mujica tratará de posteriormente entregarla lo más posible. ¿Y hicieron el examen de escáner? Sí. Y se confirmó el diagnóstico. Hay un edema cerebral que es lo que provoca la parálisis, pero felizmente no complica otras funciones vitales. Ah. Buenas noches, subcomisario. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Me siento. Qué curioso. He estado pensando bastante en usted, Lía. ¿Ah, sí? No me diga que está pensando hacerme otro interrogatorio. No, no. Ya le dije que nuestras conversaciones solo tienen un carácter informal. hola. ¿Y me han echado de menos? Para hacerte franca, nada. Oye, son bien poca más de ustedes, ¿eh? Oye, Gui, si vienes a armar camorra, mejor que te vayas al tiro, ¿oíste? Solamente vengo a tomarme un trago o no tengo derecho a eso. Sí, si tienes derecho, pero siempre que te lo tomes tranquilito, ¿eh? ¿Qué te sirvo? Un combinado, a tu gusto. Oye, ¿y han sabido algo? Ese tema está prohibido. O sea, que ni siquiera puedo preguntar por ella. No. ¿Y por qué no nos cuentas mejor cómo estás con tu mujer y cuándo nace tu guaguita? Beto. Hola. Meno mal que llegaste a salvarme de la agresión de estas mujeres. ¿Qué pasa? Mira, el Gui ya sabe perfectamente cuáles son las normas del juego si quiere seguir siendo cliente de acá. Vamos a sentarnos allá mejor. Están indignadas conmigo porque le dije unas cuantas verdades de lo que pensaba sobre la Lucia. Bueno, es su hermana. Una peor chueca que conozco. Tú no te quejes porque tampoco te portaste muy derecho con ella. Chueca o no, apuesto que todavía la quieres. Así es. Y eso es lo que más rabia me da. A mí me pasa lo mismo con la Carmelita. Sé que en el fondo nos da lupito y que el tal Pelayo ese se anda aprovechando de ella. Y así todo no puedo olvidar. Estamos mal, compadre. Más mal está mi hermano Pe. A ese sí que le hicieron una jugarreta fea. Pero no sacamos nada con seguir lamentándolo. Hay que esperar que pase el tiempo, no más. Así es. Oye, te convío mañana a una excursión. ¿Y a dónde? Al Salar del Águila. ¿Y cómo anduvo tu expedición en Ovalle? No hubo expedición, Sergio. A última hora cambié de planes. ¿Y qué has hecho durante todos estos días? Estuve en Santiago, fui a retirar un giro de dinero. El proyecto de Ovalle lo dejé para más adelante. Y lástima, estaba tan entusiasmada con eso. No sabía que había tenido que interrumpir su trabajo en arqueología, Lía. Sí, pero pienso retomarlo muy pronto. Pese a que no tengo plazos definidos que cumplir, tampoco puedo retardarlos en exceso. Por supuesto. Yo tengo mucha esperanza en que usted haga un gran descubrimiento sobre la cultura de Aguita. Si no lo hace, creo que me va a defraudar profundamente. ¿Y por qué te levantaste tan temprano? Yo sabré. Pucha, no dormí en toda la noche y justo ahora que iba a entrar al sueño empezaría a meter bulla. Las ocho y media, Agustín. Bueno, pero es domingo, pues, no tenés nada que hacer. Sí. Te equivocas. Tengo algo muy urgente que conversar con el subcomisario. ¿Qué cosa? A ti no te importa. Sigue durmiendo nomás. ¿Algo relacionado con mi familia? Mira, yo no pierdo el tiempo hablando de esa gente. Bueno, ¿y qué iba a ir a hablar con el subcomisario? Mira, no te metas en lo que no te importa a ti. Sigue durmiendo nomás. Ya te dije. Claro, sigue durmiendo. En una hora más vais a llegar y me voy a volver a despertar. Claro, para que me probarís un buen desayuno. ¿Qué dices tú? ¿Me ve tranquilo? Mire, si la ola revienta ya, entonces se puede entrar con el bote hasta acá. Sí. Hasta el lanchón grande se podría fondear acá. ¿Y tendrá suficiente profundidad? Después podemos hacer una inspección con el Jaime o el Pedro. Claro, esa puede ser la solución. ¿Sabe lo que me preocupa? Sí. El roquerío ese. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en hacer un atracadero aquí? Bueno, eso depende de la plata que dispongamos. Yo le voy a preguntar a Tulio con cuánto se va a poner. Yo creo que en un mes que no tengamos las instalaciones mínimas. ¿Y qué piensas hacer con el trabajo mañana? Ah, bueno, apunse nomás todo. Hay que tener un hombre aquí para que amarre las cuerdas cuando hagamos el desembarque. Me gustaría ver cómo se comporta esta carleta en un día temporal. Sí. Solamente ahí vamos a saber si es segura o no. Bueno, pero lo importante es que ya tenemos un lugar para trabajar. Sí. Me imagina la cara que va por el Flores cuando se entere que para trabajar nosotros necesitamos hacer tratos con él. Qué lindo almorzar junto a una chimenea de piedra mientras afuera cae la nieve, igual que en la película. ¿Aló? Sí. Patricia Saglerini, hable. Sí, comprendo. ¿Recuerdo conocimiento? Sí, señorita. Voy ahí lo antes posible. Sí, gracias. ¿Era del hospital? Sí. Parece que Magdalena está recobrando la conciencia. Anoche pidió verme. Y vas a tener que ir, ¿no es cierto? Lo siento, mi amor. No te preocupes. Pero no creo que la visita pueda ser muy larga. Así es que de todas maneras vamos a salir. Sí, yo te voy a esperar, listo. Anda a arreglarte mientras para que no llegue muy tarde. Oye, ¿no habrá algún problema con que yo vaya? No, el gringo es un buen tipo. Sí, pero es que te invitó a ti. Bueno, ¿y cuál es el problema que vaya con un amigo? También, ¿eh? Llevo sándwiches aquí para todo. Y a la salida en el camino voy a comprar bebida. Ya, pero yo compro la bebida. Bueno. Quedamos en eso, ¿eh? Sí, oye, parece que ahí viene el rinco. Hola, Ruan. Buenos días, Beto. Te presento un amigo. Ron Wallace, mucho gusto. Guillermo Vanega. Lo invité, no hay problema, ¿no? No, ninguno, al contrario. Hay sitio para todos. Gracias. ¿Conoces el salar del águila? No, nunca he estado ahí. Qué increíbles son ustedes, ¿eh? Viven durante años en esta zona y nunca visitan los lugares que se dicen son de interés. No es mi caso, Ron, ¿eh? Y el guillo es buzo, así que pasa la mayor parte del día metido debajo del agua. Ah, ¿eres buzo? Sí, trabajo con mi familia. En el trayecto me contarás, me interesa mucho. Bueno, ¿estamos listos? Vamos. Maneja tú, Beto. Ya. Buenos días. Buenos días. ¿Es efectivo que preguntó por mí? Sí, desde noche que he tenido una especie de obsesión por verlo. ¿Y ahora está dormida? No creo. Creo que más bien mantiene los ojos cerrados. Mire, lo voy a dejar con ella pero no la fuerce a hablar. Que diga solo lo que quiera. Sí, no se lo ocupe. Permiso. Aquí estoy, Magdalena. Me haré idea que me haya llamado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame. ¿Cómo te atreves a tocarme? Magdalena, ¿qué pasa? Por tu culpa estoy aquí. Hipócrita. Sucio hipócrita. Magdalena, las cosas no son como se las imagina. No me vas a negar que esa mujer suela es tu amante y que se han estado burlando de mí. Eso no es así. Todo comenzó de otra manera. Eres un mentiroso. Un mentiroso. Toda tu relación conmigo ha sido una horrible mentira. Eso no es real, Magdalena. Sí. Desde el comienzo te acercaste a mí para escalar posiciones. para salir de tu mediocridad. Por favor, cálmese. Yo se lo voy a explicar todo, por favor. Y ahora, y ahora estoy aquí por tu culpa, por tu culpa. Señorita, señorita. ¡Efermera! Señorita, venga, rápido. Dios, ¿qué pasa? Dios, ¿Lo? Sí, que venga por favor el médico de tu a la habitación 202. Sí, es una emergencia. Rápido. Por su culpa. Manolo, pase, pase. Adelante. Permiso. ¿Le sirve un café? Si no fuera mucha la molestia. Es café turco, eso sí, ¿eh? Por fin la Rosita aprendió a prepararlo como a mí me gusta. Ni muy dulce, ni muy amargo. Me acostumbré a tomarlo mientras estoy trabajando. Ojalá que todavía esté con la temperatura apropiada. Bien, Manolo, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? ¿En qué puedo ayudarlo? Ahora creo que soy yo el que lo voy a ayudar a usted, su comisario. Ah, sí, no me diga. Véale a usted. ¿Qué se trata? ¿No reconoce los personajes? Sí, Benjamín, usted y Mónica Rivas. Ah, esta mujer es la tal Mónica Rivas. Qué bien, pero ¿cómo llegó esta foto a sus manos? ¿Se acuerda que yo le dije que había comido con ella y con Benjamín? Bueno, esta mañana me desperté pensando dónde había dejado la fotografía. Y ahí la sacaron cuando estábamos comiendo. ¡Qué bien, qué bien! A ver, hábleme más de esta comida. Te presento a Mónica Rivas. Manuel Tamia. Encantada de conocerla, señorita. Igualmente. Siéntate. Eh, ¿Alguna novedad en el rubro? Bien, Solo el tiempo pasa por allá. Nada cambia. ¿Y por aquí? Ah, Antofagasta es una ciudad fascinante. Tanto que he estado contemplando seriamente la posibilidad de trasladarme por estos lados. Sería maravilloso que Albociánica pudiera trasladar sus oficinas para acá. Maravilloso. ¿Qué quiere de aperitivo? Eh, piscozagua. Yo creo que pediré lo mismo. Dos piscosagua, por favor. Perdón, Manuel, ¿tú quieres algo? No, estoy bien, yo creo que sí. Eso no va a decir. Así es que, ahora estaban muy bien las cosas aquí en Antofagasta. Sí, yo estoy absolutamente fascinado y creo que no reviaré a los lobos hasta el fin de semana. ¿Son mis papeles? Sí, espero que esa sea la carpeta que me pediste. Sí, esta vez. Bueno, pero no creo que esta sea la oportunidad para hablar de negocio. Ajá, así que era evidente el coqueteo entre Benjamín y la señorita Rivas. Sí. Incluso Benjamín me dijo que lo pasaba muy bien con ella. Ajá, no me diga. ¿Y se siguieron frecuentando? Yo supongo que sí, porque Benjamín viajó varias veces a Antofagasta e incluso varios viajes se los pegó en el yate. Dígame una cosa, Manolo. ¿Mantenía Benjamín con ella además una relación de negocios? Supongo que sí, lo estoy seguro. ¿Qué papeles eran esos los que usted le llevó en esa carpeta? Eran sobre un proyecto de un astillero. Algunos cálculos técnicos y unos cuantos planos. Me parece que eran documentos confidenciales de la empresa. ¿Temas naturalmente que Benjamín estaba tratando a espalda de los otros socios? Sí, posiblemente. ¿No hablaron de eso con Mónica Rivas? Al menos no en mi presencia. A ver, cuénteme más de ella. ¿Sería casada, soltera? ¿Qué sabe usted? No lo sé, subcomisario. Pero aparentemente ella no tenía ningún inconveniente en exhibirse en público con Benjamín Suárez. No lo creía. A ella no le gustó nada la idea de la fotografía. Incluso no quería que Benjamín la comprara. por eso que yo me quedé con ella. ¿No piensas levantarte? Sí, ya lo voy a hacer. Me encanta quedarme en cama los días domingos hasta tarde. Tú deberías hacer lo mismo. Perdí la costumbre. Prefiero entrar en actividad lo antes posible. ¿Por qué? Para dejar de pensar en mis problemas. Cambio, si me quedo en cama mirando al techo imposible dejar de hacerlo. Lo echas mucho de menos. Mucho. ¿Viné aún así? Te lo olvido va a llegar, Julieta. Se puede demorar pero va a llegar. Me encantaría ser como tú. No, no creo que sea conveniente. Sí, tú eres fuerte, eres valiente, segura de ti misma. Quizás no tanto. Solo sé que tengo una escala de valores clara y que no la voy a cambiar. Pero, Julieta, no sigamos conversando si no, no vamos a llegar ni a misa de doce. Ay, ya, no seas apurona, así ya me voy a levantar. ¿Ya has pensado en lo que vamos a hacer hoy día? No. Pero supongo que tú estarás soñando con algún panorama donde esté incluido el doctor Marambio. están tocando la primera seña. Me gusta el sonido de esa campana. Es lindo. Están ganas de ir a misa. ¿Y por qué no va? ¿Tú irías? Ay, yo tengo ochenta cosas que hacer. Tengo que poner las aceitunas y las cebollas en vinagre. Tengo que embotellar el vino que pasaron a dejar ayer. Tengo que contar los envases de bebida que van a pasar a buscar mañana. Ay, si ya sé. Oye, yo no sé por qué a ti se te ocurre hacer todas las cosas el día domingo. Ay, es que me voy a ir, pues, Dori. Y quiero dejarte ahorrado trabajo por algún tiempo por lo menos. Oye, Normita, ¿tú te acuerdas que cuando yo estudiaba en el María Auxiliadora me vestías de angelito? Ay, cómo no me voy a acordar. Te llené de cachirulos y te pinté el pelo con unos polvos dorados. Cada vez que movías la cabeza dejás como una nube de oro. Y me costaba tanto sacarme esa cuestión del pelo. ¿Sabes qué, Normita? Voy a ir a misa. Anda, te va a ser bien. Y acuérdate de rezar por la Lucy y por mí también. Oye, pero no vayas así ponteado, mi niña. ¡Ay! ¡No! ¡No! Leontina, de tu casa, demasiado. Yo no quiero más provocaciones, don Emiliano. Yo me voy a decir que la Leontina te fue a provocar. Eres tú el que anda despilando veneno y después va a pedirle amparo a la policía. Por supuesto, ustedes me han obligado a tener que recurrir a la policía. Yo estoy cansado de sus agresiones. Mira, ándate con tus millones para otra parte. Aquí no necesitamos a ningún traidor. Cálmese, don Emiliano, no tiene sentido iniciar una nueva pelea. Es lo mismo que pienso yo. Después me gustaría hablar contigo, Manolo. con ese gusano. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Está muy mal? Nunca imaginé que estaba tan mal. ¿Pero por qué? Si dijeron que había recuperado el conocimiento, ¿no? ¿Lo recuperó? Bueno, y eso significa una mejoría, pues, Patricio. No, Lucy. No. ¿No quieres contarme? Después. Perdóname, no estoy dándigo para salir. No, no te preocupes. Quería llevarte a San Alfonso. Pensé que iba a ser un domingo lindo. Mira, déjate de lecer ahí. Dime qué es lo que pasa con Magdalena, ¿ya? Si se muere, se va a morir odiándome. Pero eso es muy injusto, Patricio. Tú le tienes mucho cariño y ella también te tiene... Magdalena piensa que lo único que he hecho es burlarme de ella. Ahí está, Doris. Por favor, Irma, no la tomes en cuenta. Estuviste toda la mesa pendiente de ella. ¿Usted quiere hablar conmigo? A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Compartiría un cafecito con nosotros. Sí, encantada. Mi nombre es Emiliano Cardoso y mi hijo Esteban. Sí, ya nos conocemos. Perdóname, Monchito. Bueno, el hecho es que me dije o me las emplumo ahora mismo caras a mujeres o cuando vuelva me va a encontrar con el corazón seco. Te equivocas medio a medio, Manolo Tapia. Son los buzos y los pescadores los que dieron nacimiento a los lobos. Gracias a ellos este pueblo existe. Gracias al trabajo de los Cardoso, los de Negra, los Riquelmes, se empezaron a levantar las primeras casas. Don Ramón se va a estar en los lobos y va a dar una fiesta en el gran hotel. Ah, bueno, entonces sí que hay que preparar algo realmente fino. Tienes que verte muy elegante pero no tan recargada de cosas. Ay, mi hijita, a las ignorantes de este pueblo uno tiene que mostrarles todo lo caro que uno tenga para así matarlas de envidia. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible vida o ir de amor en cada amanecer sin tu calor es triste despertar cuando no estás en soledad grito en la sombra vuelte. Te pido a Dios me dé el valor para luchar por este amor enloquecer sería más fácil que dejarte. amor amanecer amanecer Gracias por ver el video.